El mundo de los sueños El que soy dueño Y a veces son reales Y otras lineales Por cada voz de tu Y un recuerdo inolvidable Por cada hora Y un minuto Y termina Sueña, vuela Y deja de volar Sueña, duerme Y vuelve a empezar Sueña, duerme Y vuelve a empezar Sueña, duerme Y vuelve a empezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!